Patrocinan Alcaldía Municipal de Envigado Secretaría de Educación para la Cultura Dirección de Cultura Teatro Municipal Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo Apoyan Televida Teleantioquia Brujo Records Mamarrochela Visual 3 PCDs La Venta de Dulcinea Mecanus Producciones Casa Cultural Imaginarte Y Papelería Lineal Organiza y Opera Contón y Son Compañía Artística 2012 Una historia Una vida Sus protagonistas Sus protagonistas Sus hazañas Sus derrotas Sus testigos Sus intérpretes Sus poetas La idiosincrasia La idiosincrasia Los pueblos Latinoamérica Con ustedes Latinoamerican Latinoamerican La idiosincrasia La idiosincrasia La idiosincrasia La idiosincrasia La idiosincrasia La idiosincrasia Dueto John y Yo Agrupación musical De la ciudad de Envigado Nacida en el año 2008 Con un formato De música colombiana Y latinoamericana Han participado En diferentes festivales Musicales nacionales Ganadores Del festival Del bambuco John Jairo Torres de la Pava En San Pedro De los Milagros Finalistas Del festival De duetos En Ibagueto Lima Y con un recorrido Basto a nivel nacional Con sus lindas Interpretaciones Sus integrantes Olga Lucía Restrepo Y John Trujillo Músicos invitados Manuela Molina Juan Pablo Molina Y José Luis Salcedo Y José Luis Salcedo Con ustedes Dueto John y Yo Silvana Serna La niña revelación Artista juvenil Envigadeña Con apenas 12 años de edad Ha participado Ha participado En diferentes Festivales de la canción Intercolegiados Y sonales En Medellín Actualmente Estudia técnica vocal En Contón y Son Compañía Artística Incursionando En el bello género De la música colombiana Con ustedes Silvana Serna De la provincia de Mendoza Argentina Localidad de Maipú Facundo Jofré Su primer trabajo musical Puertas Fuera Donde se destacan Las fusiones de géneros Latinoamericanos Con influencias Anglosajonas Gran compositor Contemporáneo Ha compartido escenarios Con artistas De gran talla Nacional Argentina Con ustedes Facundo Jofré Cuarteto Entre Cuerdas Agrupación fundada En el año 2005 En la ciudad de Envigado Dedicado al repertorio Selecto De músicas del mundo Con un formato Y sonido Únicos En su género Utilizando Más de 15 Instrumentos De cuerda En escena El Cuarteto Entre Cuerdas Ha mostrado Su trabajo A lo largo Y ancho Del territorio Nacional Y en diferentes Países Como Chile Y Argentina Sus integrantes Roger Bardales Mauricio Díaz Carlos Alberto Mejía Y John Trujillo Director Musical Con ustedes El Cuarteto Entre Cuerdas Entre Cuerdas David Blanc Artista De la provincia De Mendoza Argentina Su primer Y más reconocido Trabajo musical Círculos Su poesía Describe En su mayoría El universo Interno Del artista Y sus historias Cotidianas Ha pisado Grandes escenarios A nivel Nacional E internacional Acompañados Por el Percusionista Carlos Pereira Con ustedes David Blanc Grupo Huari Del Quechua Mensajero del Sol Y la Cultura Agrupación Del Valle del Cauca Nacida En 1994 Su estilo musical Fusión Latinoamericana Son reconocidos Como uno de los mejores grupos De música Andina Fusión En todo el territorio Colombiano Con una proyección Internacional Logrando la mejor Interpretación musical Y excelente imagen Corporativa Sus integrantes Johnny Sánchez Johnny Sánchez Pantoja Johnny Muñoz Rueda Jesús David Rojas Jorge Ocho Agordillo John Freddy Zambrano Y Carol Guerrero Su técnico de sonido Edwin Noguera Sandoval Con ustedes Grupo Huari Amén.